Bienvenidos a tu canal Sosobrita, amigos y radio señores, dándole seguimiento a este caso de Pío, lo que pasó, aquí vengo yo a mostrarte, donde tanto como Pío, como el medio de comunicación donde pasó el altercado, pues se han pedido disculpas públicamente, también vengo a mostrarte las relaciones que tuvieron algunos altitas, entre ellos Taligoya, Guariboas, L.A. El Dominio y otros más, los cuales emitieron su opinión personal en torno a esto, que pasó, aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando, señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan, miren que está pasando, ustedes vieron el percance que pasó entre Pío y el doblebo del alfa, que Pío fue a la cabina, tenía una entrevista y la cosa se salió de control, cuando yo hablé del tema, yo lo dije claro, yo dije hubo falta de ambos lados, pero el que conoce a Pío, la distingancia sabe que ese es Pío, Pío un tigre que se muestra agresivo, que quiere que te haga esto, que el otro, pero es un papel, es un papel, Pío no lo iba a agredir, porque si Pío desde un principio lo hubiese querido agredir, cuando Pío se le pegó, que le hizo, tú sabes que yo vengo aquí porque quiere que te una galleta, ahí se le había dado, si Pío había tenido esa mente, entiendo de que Pío tal vez debe de manejarse con ese tipo de comportamiento, porque no todo el mundo se lo va a coger a chiste, real, es un punto que Pío sabe que tiene que solucionar, pero no fue la manera de sacar a Pío, mucha gente lo vieron como abuso, incluso la misma gente de Pío lo vieron como abuso, pero parece que hubo una conciliación entre ellos, y ambos aceptaron su parte de su error, y ambos se pidieron disculpas públicamente, vemos de que de la parte del medio, ellos publicaron pues lo siguiente, en torno a este tema, dice que fue el mismo doblebo del alfa, que pidió disculpas, dice públicamente, también pidió disculpas por mis declaraciones sobre el live hace unos meses, pido la distingancia y un corazoncito, cuando él dice que pide disculpas de lo que pasó en un live hace meses, fue de que Pío y él tuvieron un live donde el pana le faltó a Pío, chicle, te pueden buscar ese live, de por eso era que Pío estaba también un poquito en medio aéreo, pero al final el amor prevaleció, vamos a poner las declaraciones de Pío, mire el video. ¿Entiendes? Puso un huevo, un huevo humano, si yo no fuera humano, no le pusiera huevo, entonces quiero pedir disculpas a Vita, por faltar el respeto, a los poques también, que me pasé con él, le di malas palabras, le insulté, entonces este video es nada para disculparme, que no, si yo soy paloma no me disculpo, entonces, nada mi gente, discúlpame por lo que pasó ayer el video, se salió de control, y ya, entonces, mala mía, lo que pasó ayer fue un huevo mío, me invitaron a la casa ajena y fui a hacer el héroe, son nada mi gente, discúlpame, yo soy paloma mía, debo morta, no, hola, hola, este video lo estoy haciendo para pedir disculpas por la situación que pasó ayer en la cabina de a los poques. Bueno, ahí vimos la disculpa también de Pío, la distingancia, en el video que yo hice, hace unas horas antes, hablando de dicho tema, yo di mi punto de vista, muchos fanáticos me crucificaron, porque yo dije que lo que le hicieron a Pío está mal, pero yo nunca tampoco dije que lo que Pío hizo estaba bien, yo dije las cosas reales como son, porque eso es lo que yo hago, todo el mundo sabe que a un agente normal no le hubiese hecho eso, no hubiese hecho eso, porque fue una manera vergonzosa que sacaron a Pío, cuando profesionalmente lo que debió de tomar otro manejo, hubo falta de ambas partes, y lo importante para darle banda a ese tema, fue de que los involucraron, aceptaron sus errores, y se pidieron disculpas públicamente. Uno que emitió su opinión en torno a este tema, fue mi hermanito Tali Goya, donde Tali Goya, pues, Goya primero publicó algo defendiendo a Pío, pero después, él como que recapacitó, y dio otro punto de vista. Vamos a poner las declaraciones de Tali Goya. Vamos a poner las declaraciones, miren el video. Quiero retratar todo lo que subí en el post anterior, Pío, mi amor, sabes que te amo y te quiero, pero tú estás promocionando una película, yo entiendo que él te faltó, primeramente fuiste borracho, un DVD y borracho, inhibriado, ve tranquilo, y háblale bien. Él te invitó a su programa, también tenía el derecho de no ir a su programa, como él te llamó rapa tu madre, tú me entiendes, mi rey. Lo que te voy a decir es esto, tú te me vías parado al lado, así como tú te le paraste a los fokers, amenazándome a darme una galleta, yo te vías de una saco de trompa. Es malo, fokers te trató bien, manito, para lo que yo... Pío. Quiero retratar todo lo que subí en el post anterior, yo te había hecho, yo te entiendo, hay un tiempo y un sitio para todo, tú eres un profesional, actor profesional, tú me entiendes, mi amor, te amo y te quiero, tú sabes que te quiero, pero de una guerra para tu madre, tú no tienes la fuerza ni el tamaño, tú lo que me tenías que invitar a mí, o tener a alguien al lado tuyo de lo tuyo, porque te arrastró como un loco, y en verdad yo no puedo decir que aquí ya me confoqué, porque yo te quiero defender, pero tú lo amenazaste a un hombre, y como tú dices la vaina tuyo, tú no eres un bebé, tú lo que eres chiquito, me partió el alma, a ver, te rodea así, pero en verdad, en verdad, mi hermanito, dime, rapa tu madre, yo no había visto la entrevista, fue que me llamaron, primero ve la entrevista, y dime lo que tú habías hecho, viendo la entrevista, yo te había dado un trozo de pecozones, hermanito, yo te había hecho, yo te entiendo, hay un tiempo y un sitio para todo, tú eres un profesional, actor profesional, tú me entiendes mi amor, te amo y te quiero, tú sabes que te quiero, pero de una guerra para tu madre, tú no tienes la fuerza ni el tamaño, tú lo que me tenías que invitar a mí, o tener a alguien al lado tuyo, de lo tuyo, porque este es rato, yo te había bajado, para allá abajo, a pecosar, tú me entiendes, tú eres un profesional, peo, yo te había podido sentar ahí, desde el principio, mi reo, usted me faltó con lo de mi madre, eso me dolió, yo porque ya, tú te prestaste ahí al programa, tú te prestaste ahí al programa, tú fuiste al programa, tu culpa, tú no tenías que ir para allá, peo, te quiero, pero en verdad en esta, yo no puedo apoyar los mal hechos, y él se pasó, pero hay un tiempo y un sitio para todo, tú estás promocionando una fucking película, yo te había bajado, para allá abajo a pecosar, tú me entiendes, bueno, ahí estuvimos escuchando, lo que dijo Taligoya, donde prácticamente, él entiende de que Pío lo hizo mal, pero otras opiniones, que han salido a la luz, que no comparten lo de Taligoya, y entienden de que, lo hicieron mal con Pío, fueron estas, como por ejemplo, ahí estamos viendo, mi hermano Guaribó, que dice, se pasaron con Pío, donde Guaribó entiende, de que con Pío se pasaron, que debieron de tener, otro tipo de manejo, que fue lo que yo dije, otro que comparte, de que, lo que le hicieron a Pío, no estuvo bien, fue el Boricua, L a el dominio, el cual pues, estuvo, dando su punto de vista, hay un comentario, que dejó, en nuestra página, donde él dijo lo siguiente, por qué, el cojehombre, nunca le ha hecho eso mismo, a uno grande como él, abusadores, o sea, entienden, de que hubo abuso, o sea, las opiniones, están divididas señores, así como hay fanáticos, que entienden, que Pío lo hizo mal, y que tuvo bien, lo que le hicieron, hay fanáticos, que entienden, de que, de que a Pío, no debió, hacersele eso, hay opiniones, divididas, y como dije, lo importante, de este caso, es que ya ambas partes conciliaron, arreglaron su problema, entonces, ya entiendo, de que, las opiniones, que yo puedo emitir, o que puede emitir, cualquier persona, ya en torno a este tema, ya no es válida, real, porque al final, prevaleció, el amor, la unificación, y la consideración, en ambas partes, así que tú, que está viendo este video, déjame saber, tu opinión, referente a estos temas, aquí debajo, en la caja, de los comentarios, recuerda, suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, y recuerda, que papá Dios, te bendiga, en grande,